¡Sexy! Suelta Sexy suelta Sexy suelta Sexy eso mire vamos a su pintora Chulukín a Chulukín que esta acá atrás abuelito, su otro abuelito ese de javier, solo, solo a ver a Chulukín compare que esta acá atrás a Chulukín abuelito, a ver a Chulukín quiere que le quédale a casa atrás a una chica que se la traiga a Chulukín, a ver una chica que se la traiga a Chulukín que esta acá atrás a ver Chulukín, chulukín su otro abuelito, eso tráigaselo a mi chino, tráigaselo a vos eso no puede, eso ahí va sus abuelitos a ver, también Chuluquín se avienta a bailar sexy como Javier sus abuelitos sexys con Mare en esta noche, con la cristianera Chuluquín, grítele Chuluquín Chuluquín, arriba, arriba abajo, abajo arriba, arriba abajo, abajo arriba, arriba abajo, abajo a ver, ahí Chuluquín, un ritmo sexy ritmo sexy ritmo sexy ritmo sexy solo, 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 tú, tú arriba, arriba abajo, abajo arriba, arriba abajo, abajo a ver, la cristianera, una vuelta Chuluquín vuelta, vuelta, vuelta solo, 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 solo vuelta, vuelta, arriba, arriba abajo, abajo Arriba, arriba, abajo Arriba, arriba, abajo A ver una vuelta, una vuelta sexy Vuelta sexy, vuelta sexy Vuelta sexy, eso es un marito en las chicas a la quinceañera Arriba, arriba, abajo, abajo Arriba, arriba, abajo, abajo Vamos a invitar a Yolanda, a Yolanda Que le pase a Yolanda, a ver Yolanda que le pase A Yolanda que le pase con la quinceañera A bailar esta bonita bala Solo, 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 solo Arriba, arriba, abajo, abajo Arriba, arriba, abajo, abajo Arriba, arriba, abajo, abajo A ver una vuelta sexy 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 Vamos a invitar a Yolanda, a Yolanda A ver esa bolita, Yolanda A ver, Yolanda, esa bolita de la quinceañera A ver, echen a Yolanda pa'ca A Yolanda, a Yolanda, a la quinceañera A ver, a Yolanda, a la quinceañera Arriba, arriba, abajo, abajo, abajo Arriba, arriba, así le baila Abajo, abajo Sol, sol Vamos a invitar a Roberto Arias A Roberto Arias que está acá sentado A Roberto Arias Que le pase a Roberto compadre Grítenle Roberto, Roberto Acá está Roberto compadre Entrégase a Roberto Acá sentado A Lolo A ver Lolo Que le pase Lolo Ya se metió abajo de la mesa Lolo Vamos a invitar a Ramiro A su tío de la quinceañera Ramiro Acá está Ramiro ¿Dónde está Ramiro? A ver, ¿dónde está Ramiro? Aquí ya se escondió Ramiro ¿Dónde está Ramiro? Ya no se miró A ver, a Tavo A Tavo que le pase Vamos a invitar a Tavo A Tavo, señores De la quinceañera Eso, mi Tavo Grítenle Tavo, 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 Tavo Ahí le va Tavo, compañero Sol, 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 sol Arriba, arriba Abajo, abajo Arriba, arriba Abajo, abajo A ver, Tavo, ritmo sexy Ritmo sexy Ritmo sexy Ritmo sexy Ritmo sexy Solo, solo, solo Vuelta, vuelta, vuelta Ese comadito A ver, bongol Solo, solo Solo, solo, solo Solo, solo Arriba, arriba Abajo, abajo Arriba, arriba Abajo, abajo A ver, bongol Fuera, ronda Ay, ay, ay Espera, no Solo, solo Ese comadito Vamos a invitar a Lupita A Lupita que le pase A bailar con la quinceañera Comadita Lupita Lupita Dítele Lupita Lupita ¿Dónde está Lupita? Eso Sola, sola, sola Arriba, arriba Abajo, abajo Arriba, arriba Abajo, abajo A ver, Lupita Ay, la quinceañera Una vuelta sexy Vuelta sexy Vuelta sexy Vuelta sexy Eso, cocadito Ahora vamos a invitar a Lucy A Lucy que le pase A la Lucy Vamos a invitar a Lucy Eso, coca de Lucy Que le pase con la quinceañera Sola, sola, sola Arriba, arriba Abajo, abajo Arriba, arriba Abajo, abajo Arriba, arriba Abajo, abajo A ver, una vuelta Lucy La quinceañera Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Sola, sola, sola Eso Eso, compañero Junté el chino, compadre A ver el chino Que le pase el chino Junté el chino Junté el chino Junté el chino Junté el chino Grítele A Ramiro Allá está Ramiro De aquel lado ya lo vi A ver a Ramiro Que le pase Ramiro A ver, suteala Quinceañera Ramiro Que le pase A ver, tráigase Ramiro A ver Coco Coco, tráigase Ramiro Acá está Ramiro Eso, mi Ramiro 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 Solo Ramiro Como sabe Arriba, arriba Abajo, abajo Arriba, arriba Abajo, abajo Tu, 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 tu Sol, sol Arriba Vuelta Mueva la cintura Mueva la cintura Mueva la cintura Lévate la mano Lévate la mano Vamos a invitar a Gego A Gego A Gego Que le pase Gego A ver Gego Pásele Es un día de la quinceañera Que le pase compadito Pásele mi Gego Gego Eso mi Gego A Ramiro Comadito Solo, 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 solo Arriba, arriba A ver un ritmo sexy Ritmo sexy Ritmo sexy Ritmo sexy Mueva la cintura Mueva la cintura La quinceañera Una vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta Solo, solo, solo Vuelta, vuelta, vuelta Esa compadito Vamos a invitar a Julia A su abuelita Julia Que aquí está Julia Dítele Julia, Julia Julia, ¿no es cierto? Julia, Gego Sola, sola Aquí se llena Esa compadito A ver a Julia Sola, sola Levante los bits Levante la mano Vamos a la cintura Mueva las chaves Y arriba, arriba Abajo, abajo Arriba, arriba Abajo, abajo Arriba, arriba Abajo, abajo A ver el chino El chino que está por allá escondido Acá le están diciendo A ver que lo aviente el chino Pa' acá o sea el chino Lo aviente el chino pa' acá compadre Van solicitando al chino Traiganse al chino A no se quiere venir el chino compadre A ver el chena El chena Que le pase el chena Vamos a la cintura chena compadre Al centro de la pista chena Grítele Chena, 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 chena Solo, solo, solo Vuelta, vuelta, sexy Vuelta, sexy Vuelta, sexy Arriba, arriba Abajo, abajo Arriba, arriba Arriba, arriba Abajo, abajo A ver, chena, una vueltecita la quinceanera Vuelta, 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 vuelta Vuelta, bailando, calculate Mueva la cintura Cintura Mueva las cintura Mueva las cinturas Mueva las cinturas Una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta Solo, solo, solo Ahí va Coco Rodríguez, comadito A bailar el chumbo Uno frenillo en la marcha, Coco, como sabe Arriba, arriba Abajo, abajo El chumbo, marito A ver mi Coco Solo, 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 solo A ver Coco, un ritmo solo Solo, 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 solo Abajo, abajo Fuertecita, fuertecita Fuertecita, fuertecita Fuertecita, a ver Coco Tu, 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 tu Sol, sol, sol Arriba, arriba Y abajo, y abajo Arriba, arriba Abajo, abajo Eso, compadre, vamos a invitar también a quién A Jonathan ¿Dónde a Jonathan? A ver Jonathan, vamos a invitar a Jonathan A ver, llena, vente, pa' acá, Jonathan A ver Coco A Jonathan, compadre Jonathan 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 Que le pase Que le pase Pa' adentro, no crees que bonito Vamos a bailar la bala Que no tiene que bailar Porque quien no la baile se le puede disparar Vamos a bailar la bala y la tiene que cortar Porque quien no la baila se le puede disparar Mueva las caderas Mueva las caderas Mueva las cinturas Mueva las cinturas Vale Rimo Celsi Vale Rimo Celsi Vale con los jintenes Vale, vale solo Mueva las caderas Ahorita regresamos con ustedes Mueva las caderas Ahorita regresamos con los pasadores Con la experiencia del calvillo Con un velado lampareado Que es difícil de pasar Aunque le pongan la trampa Que la experiencia al brincar Que quedaron con las ganas Que se lo pasan Solo el que carga el borrán Bésame su contenido Por ella es una federal Y ella ha llevado al presidio No se les compró nada Se les bajó en el camino Música Se les bajó en el camino Música Se les bajó en el camino Junto a los sueños Con un caballos preferidos Que me quiera ver con amor Yo mismo bailo un guapando Que un juego de una canción Música A gire los instrumentos Voy a empezar a cantar Y en los hermanos que vienen Voy a empezar a tocar el reino señalero se volvió a alcanzar Gracias 2-2 2-2 ¿Para quién? Mireya Vega Y Nancy Vega ¿Para sus hermanos? Claro que sí Aosimino termina compañito La gente está enseñando el pasito en la clase en el piloto A ver el pasito en la clase compañito Claro que sí A ver el pasito en la clase compañito A ver el pasito en la clase decía sí ¡Oh! 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 ¡Alejito! con una vuelta a la quinceañera vuelta, vuelta eso, con la quinceañera una vuelta manito, vuelta, vuelta vuelta, vuelta, manito con la quinceañera que le den la vuelta vuelta, vuelta eso, con el barato acá tenemos que invitar aquí a la chica que va de verde por este que le pase la chica que va de verde, panito no se duele con el vestido ahí le va la chica de verde que le pase que le pase que le pase a la chica de verde, panito ahí vamos, aquí tenemos el chico de verde, sí eso, vuelta vuelta, vuelta dentro, vuelta, eso, eso para arriba, para arriba abajo, para abajo arriba, para arriba abajo, para abajo una vuelta a Cési una vuelta a Cési una vuelta a Cési la chica que va de verde vamos, vamos a invitar también ahí la chica que va de verde que va de verde, panito aquí encerida vamos a invitar también a que le pase a Nerva a Nerva a Nerva, en centro en la pista grítenle Nerva, Nerva, Nerva arriba, arriba arriba, arriba arriba, arriba arriba, arriba y y y y y en chambelal, con la galleta, a ver que le pase el chambelal, galleta con la quinceañera, vengaselo, galleta, 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 vamos a invitar también, paparito, vamos a invitar también a que le pase, vamos a invitar, aquí hay que miramos, mixes guardando el barril, a la chica, que lo pide la volta rosita, de él, déjala, arriba, abajo, arriba,urba, abajo, Ahora una vuelta sexy la chica y la quintera Dos, 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 arriba, arriba, abajo, 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 abajo Eso, ahora una vuelta de la chica Dos, 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 tres segundos Ahora vamos a presentar a la chica que va a ir el postralado y la azul y la camisa negra Una vuelta se síiga Una vuelta de la niña A ver qué le pasa la chica A ver el postralado y la camisa negra Vamos a presentar a la lección Vuelta, 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 arriba, arriba, abajo, 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 arriba, arriba, abajo, abajo, abajo Eso,regiría, esta vuelta sexy, una vuelta sexy y abajo arriba abajo a la señora del vestido groviado negro con rojo que le pase que le pase esa tira sola arriba abajo arriba con la cintura con la cintura van a las caderas una vuelta sexy una vuelta sexy en dos vamos a invitar en la mano también vamos a invitar a una chica con marito a la de vestido brilloso que va de frente a la chica que va de frente a la chica que le pase que le pase que le pase a la chica que va de frente a la chica que va de frente y 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